El Instituto Nicaragüense de Seguridad Social desembolsará en concepto de aguinaldo para los pensionados un total de 45 millones de dólares, según estimaciones del experto Manuel Israel Ruiz. Son aproximadamente 180 mil pensionados de vejez, unos 20 mil pensionados de invalidez, 12 mil pensionados de discapacidad y más o menos como 40 mil pensiones entre viudas, huérfanos y ascendientes. Y esto hace que en ese mes de diciembre se nos vaya a pagar dos cheques, aproximadamente se obtiene un costo de 45 millones de dólares el aguinaldo y 45 millones de dólares el pago de la pensión de diciembre, de tal manera que el INE va a desembolsar aproximadamente 90 millones de dólares en este mes de diciembre del 2021. ¿Desde cuándo se aplica esta entrega del aguinaldo, doctor? Fíjense que interesante la pregunta. Históricamente desde 1957 que el INE nació, hasta el año 1985 no lo contemplaba la ley y no se otorgaba. En 1986, a la cabeza como ministro presidente del INE, el licenciado Reinaldo Antonio Tefel, que en paz descanse, tomó la decisión que iba a otorgar el aguinaldo en las mismas condiciones que se le daba a los trabajadores, pero comenzamos con tres segmentos, con las viudas, con el huérfano y con los inválidos. Luego, en 1996, el Código del Trabajo, en su artículo 93 y 99, establece que los pensionados del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social reciben el aguinaldo en la misma forma que los trabajadores que están activos. De tal manera que de 1986 hasta la fecha se ha venido otorgando ese aguinaldo al 100% de los pensionados. Por otro lado, alerta que las autoridades no están otorgando el ajuste a las pensiones correspondiente al deslizamiento anual de la moneda durante el mes de diciembre. Eso tiene tres explicaciones. Primeramente, que el ajuste se hace a partir de noviembre del año 2007. Ahí se comienza a otorgar y se nos concedía el 5% anual desde el 2007 hasta el 2018. Ya en el 2019 pasó del 5 al 3. En el 2020, del 3 al 2. Y posiblemente en el 2021 se nos va a conceder el 2%. Dos cosas adicionales. Ese ajuste debe de ser en el cheque del mes de diciembre del 2021. Pero el INN no nos está pagando ese cheque ajustado de diciembre, sino que se nos ajusta hasta el mes de enero. Por lo tanto, el INN está en deuda con todos los pensionados por ese mes de diciembre desde el año 2020, desde el 2019-20 y vamos a ver qué ocurre en el año 2021. De manera que todos los pensionados se nos va a aplicar el 2% del deslizamiento de la moneda según el artículo 50 de la Ley de Seguridad Social y 96 del reglamento. Marcos Medina, Noticias 12.